Una escalofriante confesión obtuvieron las autoridades en Perú que investigaban la muerte de una bebé de 11 meses de nacida. El padre de la menor advirtió haberla asfixiado para después quemar su cuerpo por no disponer aparentemente de recursos para criarla. Al parecer, el desalmado actuó en complicidad con la madre de la niña.